Parse no, no veo nada Tengo como impresión de estar sentado en estas cillas ¿Qué pasa mis muchachos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a visitar el famoso cine porno Donde se presentan películas para adultos Donde van a, mejor dicho, a existir muchas cosas raras Ya la verdad, había visto un par de videos que dicen que la energía es un poco pesada Que la energía se siente de un ambiente muy extraño Y hay bastantes sonidos provenientes de lugares de los cuales no quisiera conocer Así que el día de hoy también tengo una compañía bastante especial El señor Diego Andariego Oiga, usted no me invita a nada chimba, ¿no? Puros planes, todos currutis Oiga, ese cine porno, yo he estado ahí, bueno, la verdad El ambiente es denso Es raro porque además como que se quedó congelado así en el tiempo Entonces toda la cojinería y todas las cosas es como muy de los 70 Pero nada, es un lugar único en Bogotá De los pocos que queda, no mentiras El único que queda así con ese formato de cine rotativo El cine rotativo es que es una película O bueno, tres películas más o menos Y cuando se acaba una, vuelve y empieza la otra Y así, toda la jornada que está el cine abierto Entonces las películas van ahí rotando De pronto al cine al que vayamos la función dure y se acabe O de pronto sea todo el día, la verdad no lo sé Pero entonces ya ahorita lo vamos a averiguar Y les voy a comentar un par de datos que tengo acerca de ese cine Para que pues ustedes también tengan un contexto Y de dónde queda ubicado El lugar queda ubicado en la séptima con 24 Y justamente al lado de la torre Colpatria Ya vamos ahí de camino Y pues ahí les estoy poniendo una toma Tampoco queremos ser muy cantosos al momento de entrar Porque sé que van a ser muy canzones con ese tema de las grabaciones Ay, es que es apenas normal, güey Porque ahí se curte mucho la gente Es un lugar de encuentro para bastantes homosexuales Y gente que no ha salido del clóset Y viejitos, güey, nada se va a pillar eso Bueno, sus propietarios eran las familias Ruiz García Y la familia Beltrán Rincón Los cuales eran propietarios de gran parte de los teatros aquí en Bogotá Y también les arrendaban en su momento a Cine Colombia Que era pues una franquicia ahí pequeña Que a día de hoy pues ya es muy grande Y pues como ustedes pueden ver anteriormente Los teatros quedaban ubicados pues así Muy regados en la ciudad Ya cuando empezaron a salir los centros comerciales Con sus siete salas de cine Pues estos lugares donde los teatros quedaban Que solo tenían como una sala Pues fueron quedando como en el olvido Y este es como el único que queda aquí en la ciudad de Bogotá Y que presentan películas no por... Ah, y como dato Anteriormente como en los setentas Presentaban películas de cine mexicano Todo este sector estaba lleno de muchos teatros Estaba el Olimpia, estaba el Faenza, estaba el Teatro México, el Teatro Bogotá Y la mayoría se hicieron para teatro Y los más nuevos sí los hicieron con el formato de cine Tal vez me estoy equivocando con el apellido Pero creo que eran los Doménico que eran dueños de muchas salas Por ejemplo la del Olimpia que queda aquí cerquita Pero ya no existe Entonces todos esos cines quedaron acá atrapados Porque antes lo que era la zona de tolerancia Era de la Caracas arriba Ahoritica es de la Caracas para abajo Todo el Santa Fe Pero en esa época, en los ochentas La zona de tolerancia era esta parte de acá Y eran casas donde habían trabajadoras sexuales Entonces se empezó a deprimir muchísimo todos los barrios Y el Pusica, bueno en realidad se llamaba El Esmeralda Es uno que se convirtió en cine rotativo Pero no fue el único El Faenza también llegó a presentar cine no por el México El Olimpia se murió antes de presentar como cines Como películas así para adultos También, como tú decías, el Pusica presentaba mexicano Pero el Teatro México era uno que era especializado En puntualmente películas mexicanas Entonces pues era como que venían mucho las familias Y cuando empezó a deprimirse toda la zona Ya tenían que empezar a meterse con otros temas Ahí fue que se convirtieron muchos de esos cines En cines no por el cine rotativo Ya justamente acabamos de identificar el teatro Se llama Teatro Esmeralda Emeral Pusica Emeral Pusica Es el que tenemos allá de fondo Así que vamos a proceder a comprar las entradas Ya les muestro todo el proceso Y supongo que les estaré poniendo algunas tomas Y tampoco queremos ser tan cantosos al momento de grabar Y tan hostigosos Entonces pues nada Ya les muestro unas tomitas de cómo es por dentro Y nos contamos la historia de cómo fue toda la experiencia Vamos para adentro pues ¿Cuál es la próxima? Hasta las seis Bueno apenas nos... ahí se escucha Pero apenas nosotros ingresamos Dijeron que nada de tomar fotos Nada Literal Y pues bueno Ahorita vamos a entrar a la sala de cine Y vamos a ver qué tal Está muy oscuro No hay más Parece como incidiente El hecho que no... O sea que es muy pasito El sonido de la película Sí güey O sea como que se escucha La gente que me está alrededor Tengo como impresión de estar sentado en esta silla De momento no se sienten malos olores Es extraño El señor que pasa cada ratito Y no se está mirando Es de locos güey Es extraño No es un barrio Es un barrio Irrependiente güey Aquí no me grabé El público güey Sí O sea el público Sí sí es el público Dios Sí La verdad Uy no marica Qué desagradable Había Es que sabe que hoy es lunes festivo Y había mucha gente Cuando yo había venido Marica Póngale que eran 4 o 5 personas Así máximo Parece Hoy habían Por ahí unas 30 güey Y se movían todo el tiempo Por todos lados Se paraban contra las paredes Así en la entrada O sea güey O sea muy incómodo Sí hagan de cuenta Que yo estaba aquí sentado Y pasa una persona Cada ratito A mirarlo a usted así Y es muy incómodo Sí sí porque es que además O sea le pasan así pegadito Porque o sea Me imagino que están Es como viendo A ver si para morbocear Lo que sea Como que le pasan así Re pegadito Y yo como me hice Al lado del pasillo Pues claro marica Sentía a esa gente así Y la verdad Muy desagradable La verdad Sí es un ambiente desagradable Hasta el momento No sentí olores extraños Pero el ambiente Sí es muy tenso Porque las personas Están muy calladas Se escuchan Alcancé a escuchar También algunos Que otros ríos extraños Como un Pero sí es verdad Porque el sonido De la película Era un parlantico Marica Como un parlante De esos portátiles Yo creo O sea se escuchaba repasito Entonces cualquier cosa Que hacía una persona Se escuchaba así El chasquido El paso O sea marica Incluso había un cucho Como que le sostenía Derrito En una de norteña De ranchera Y claro Sonaba esa mierda Y a mí me pegaba Severo sin bronazo Me asustaba De eso Claro Como eran señores De Pues eran señores Tenían su tono Así de ranchera Como sus ranchenatos Y sonaba Y que las personas Están haciendo Ahí sus cosas Sí pero Y otra cosa Es que es río oscuro O sea Solo alumbra el proyector Marica Es demasiado oscuro O sea Se los juro Que yo dije No voy a prender La linterna Para poder ver Que me voy a ir de jeta Pero Marica Había gente Desde la pura entrada O sea Gente ahí como en la puerta Weón esperando No sé marica Yo no conozco La dinámica de eso Pero se notaba Que eran puros Cuchos Bueno o sea Se me pareció Que también vi gente Como medio joven Por ahí de unos Treinta y algo de años Ah sí Sí o sea Sí señores Que no son tan Pues tan abuelos Sí pues son tan cuchos Ajá Yo nunca había entrado En un lugar así Yo trabajé en un cine Y realmente Las salas son oscuras Pero pues Se alcanza a ver Por lo menos La luz de la escalera Entre otras cosas ¿No? Pero es que ese cine Se lo juro Era muy oscuro Incluso me pegué Me pegué en el tobillo Con una cosa Que había por ahí suelta Pero la verdad Con la silla Sí Pero bueno Íbamos a subir Como una especie De cabinas Que me decía Diego Cabinas privadas Weón Ahí en ese punto Lo que pasa Es que Hay Como unos cuarticos Pequeños De dos por dos Ajá Y Pues se sube la gente Weón Hay que pagar En el momento En el que yo estoy Tocaba pagar Diez mil pesos más Y ahí usted Encuentra un televisor De esos viejos De los grandotes Barrigones Un par de sillas Rimas Y Le dicen Bueno ¿Qué película Quiere ver? Y uno escoge Antes de entrar Las películas Que quiere poner Es que todo el ambiente De ese lugar Es muy sórdido Vean Y es una sala De cine grande Le caben por ahí Unas 300 250 personas Yo pienso que Abajo Por lo menos 300 personas Y arriba Que unas 100 más O sea Es un lugar grandísimo Yo no sé Cómo se sostienen Costó 18 cada boleta Me de esos 18 No se haga el marito Ah 18 todo el día O sea Usted entra y sale No es como que usted Paga la función Y ya Se acaba y se va Usted paga Y puede durar ahí Todo el día Hasta el cierre Si Hasta las 6 de la tarde Hoy No Fue ver porno Hasta Mejor dicho Hasta que se desbarate Ayer Y bueno people Espero les haya gustado Este video Realmente Fue un tanto Extraño Y perturbador Así que pues nada Gracias a Diego También por aparecer Aquí en el canal Gracias A mí me encantan Todos esos planes Así Todos Que plan tan curti Pero que chime Me alegra que se haya ido Con esa experiencia Porque igual Creo que es única En el país Entonces pues nada Nos vemos en el próximo video Y se les quiere muchísimo Chao Chao